Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Yoyo Fernández y hoy vengo con un vídeo, pero algo distinto. No es una vídeo review, ni es una vídeo instalación, es simplemente una vídeo opinión. Podríamos decir que es un vídeo podcast porque estoy pensando en convertirlo en audio y subirlo también en formato audio para el canal de podcast de Salmorejo Geek. Bueno, ¿a qué viene el vídeo de hoy? ¿Qué vas a contar? ¿Por qué nos interrumpes con tus tonterías? Pues muy fácil, por una cosa que a mí realmente me ha sorprendido y cuando os la cuente vais a decir, pues coño, pues es verdad, ¿no? Yo llevo usando Linux, ¿he dicho Linux? Sí, Linux o Geneo Linux para los más puros de corazón. Llevo usando Linux o Geneo Linux desde hace mucho tiempo y por norma, no por norma dual, sino por norma general, a ver si me apoyo aquí las manos y me pongo cómodo y no se meten los ruidos en el micro. Por norma general, siempre he tenido del orden de mínimo, mínimo dos distros hacia arriba en mis equipos. Normalmente dos, tres, cuatro, cinco, hasta seis, siete y ocho. Y en mis tiempos mozos he llegado a tener diez distribuciones al mismo tiempo. Una auténtica locura hoy en día. Yo miro atrás cómo era. Era más guapo, por supuesto, pero que también era más alocado en el sentido del distro Hopping. Hoy en día tengo también, voy saltando a distro en distro, pero no por el distro Hopping, sino por el distro Review. Ya sabéis que últimamente me dedico a hacer revisiones o review de distros y video instalaciones. Entonces, si quieres hacer una review de una distro como Dios manda, pues debes instalarla, ¿no? Y si quieres hacer un tutorial en video de una instalación de una distro Linux, debes instalarla también. Entonces, ¿qué ha pasado? En estos días yo hace tiempo que tengo, tenía dos distribuciones únicamente en mi equipo de escritorio de nuevo. Antaergos en SDA1, como la distro madre, la distro base, el campamento base, que nunca se toca. Y en SDA2 iba cambiando, alternando Ubuntu, Linux Mint, etc. En el segundo disco duro, que es un disco mecánico de toda la vida, pues ahí tengo mi partición para datos, para guardar mis cositas, y la partición de intercambio swap de memoria. Entonces, ahora poco, como bien sabéis, para el blog, puse OpenSUSE, LEAP42.2, muy contento. Pero, claro, me dije, tengo que probar Fedora, tengo que probar Zorin, etc. Pues me bajé Zorin, probé Zorin, quité OpenSUSE, Zorin muy bonita, encantadora, preciosa. Pero luego me bajé Fedora, y digo, tengo que quitar alguna. Antaergos no se toca, y solo tengo dos. ¿Antaergos o Zorin? Pues quito Zorin. ¿Por qué? Porque solamente tengo dos particiones para instalar. Hace tiempo que puse el tope en dos particiones, pues para no llegar a los tiempos antiguos, donde yo hacía ocho particiones distintas para instalar ocho distors al mismo tiempo, ¿no? Bajé Fedora, una salvajada de instalador. Lo más terrible que yo me he instalado, y ya lo conocía de antes, ojo que yo he tenido Fedora hace tiempo, la he ido instalando de manera intermitente, incluso tuve lo de Fedora hace muchos años, cuando Fedora tenía otro instalador, no el Anaconda. Bueno, ese instalador es para hacer un capítulo aparte. Ese instalador creo que no lo entiende ni el propio desarrollador que lo ha hecho. Eso es maldad pura, el demonio. Cuando llegas al momento del particionado, no hay Dios que lo entienda. Yo lo entiendo porque ya lo conozco, y tú a lo mejor también, porque somos unos frikis rarunos, rarunos, pero a alguien normal y corriente, hijo y temeroso de Dios, le pones tú ese instalador y dices, pero my god, ¿esto qué es? Madre mía, ¿esto cómo se come? Instale Fedora, y me duró 10 minutos. Le agregué RPM Fusion, otro repositorio, no sé dónde, no sé cuánto, no hay drivers en Nvidia todavía para la 25 para mi modelo gráfica, ni aquí ni allí, etc. DNF es muy lento comparado con Pac-Man, comparado con Zipper, con APT, y eso que APT no es que sea rápido, que digamos, pero incluso está ahí luchando con APT, pero en Amovas quien es el más tontuno para trabajar, pero si me dieran a elegir entre APT y DNF, me quedo con APT. Pues puse Fedora y la quité, 10-15 minutos me duró y ya he prometido no volver a bajármela porque te entregan un producto realmente, no vanilla, como decía Replicante, sino lo anterior a vanilla. Decía, no, no, y mucho menos mientras que tenga ese instalador maligno, no sé, poned calamares, coño, o poned el CNG de Antargos y no pongáis esa barbaridad de instalador gráfico. Pero bueno, a lo que vamos. Entonces, ¿qué ha pasado? Que quité Fedora. Quité Fedora y esta mañana, que tenía la mañana libre, digo, voy a instalar otra distro en lugar de Fedora. Voy a poner, recordando viejos tiempos, me bajé Linux Mint Debian Edition, en Betsy, con Cinnamon, viendo por ahí que ya estaba disponible el Cinnamon 3.2 para Mint, para Betsy, la basada en Debian, y la instalé, y la puse bonita, le instalé mis programas favoritos, le instalé el Temar bonito y cuando ya tenía todo, me vino así de golpe, un golpe de lo que sea. Digo, bah, la voy a quitar. Y la he quitado. Iba a ser una, no sé, una pequeña revisión del nuevo Cinnamon y tal y cual. Empecé a mirar aquí y allí, y no sé, como que no me latió, no me latió aquello y la quité. Bien, ¿y qué he hecho? En el disco duro SDA, en el SSD Kiston, que tengo un disco duro sólido pequeñito de 60 GB, que tengo 30-30, Antaragos está en SDA1 y la otra en SDA2, pues he quitado el Linux Mint Debian Edition y lo he dejado hasta sin formato, es decir, lo he formateado en S4 y luego le he dicho eliminar particiones de Gepartet y lo he dejado en formato, además que lo voy a enseñar aquí para que veáis que no miento. Qué maravilloso tema de iconos este del paper, ¿verdad? Aquí tenemos el disco duro. Vamos a minimizar aquí. Tenemos el disco duro SDA. Como veis que solamente está SDA1 y SDA2 está sin asignar, está sin formato. Y en SDA1 está Antargos, que es con la que estoy saliendo. Y en SDB, pues está mi partición de datos-media-datos y la partición de intercambio-swap. Así que, en este momento, señoras y señores, señoritas y señoritos, solamente tengo una distribución en mi equipo. Una distribución en mi equipo. Me siento como raro, me siento como desnudo. Solamente una distribución en mi equipo. Y hay aquí otra partición para instalar otra distro que no la he ocupado. La he dejado sin asignar. Quien sea me dijo una vez en un comentario en mi blog, me dijo que para los SSD, que era bueno dejarle un trozo sin asignar. Que no sé qué de la vida alargaba, no sé hasta qué punto esto sea cierto, ¿no? Yo no lo he hecho. Por eso simplemente digo, voy a quitar, la voy a dejar sin asignar, eliminar, y solamente me quedo con antargos unos días. A ver qué pasa. Aguantaré. Una distribución solamente en mi equipo de escritorio. Y en mi portátil Acer Spare tengo solamente una distribución, que es Linux 1018 Sara. Esperando que llegue la actualización a 18.1. Ahí está mi Acer Spare junto a Windows 10. Pues, entonces, como me he visto la primera vez en muchísimos, muchísimos años que yo recuerde que tengo solo una distribución Linux, dicho, esto tengo que contarlo, y tengo que hacer un vídeo o un audio, lo que sea. He hecho un vídeo y ya está. Luego a lo mejor lo convierto en audio, como he dicho antes. Pero es eso. Es que me cuesta hasta creérmelo a mí mismo, ¿eh? Que solamente tengo una distribución en mi equipo, la elegida antargos. Antargos. Antargos Genome. ¿Por qué Antargos y por qué Genome? Genome porque lo llevo a la sangre, evidentemente. Decir que he puesto Kaos. En todo este revoltorio de distros que hoy he contado antes, en medio también estaba Kaos. Y la he puesto. Dejé algunas pantallas para ir para las redes sociales. Pero la quité. La puse para probar este Ardour, porque Kaos lo tenía en su última versión. 5.4 y algo. Y no puedo con KDE, lo siento. No puedo con KDE, no puedo con Plasma. Me tira, me tira GTK, me tira Genome. Ya lo sabéis y no puedo. Y no puedo con KDE. Bueno, ¿por qué Antargos? Porque Antargos es una forma de tener, una forma fácil, sencilla, rápida, de tener ArdLinux en tu PC, con todo lo que eso conlleva. Estar casi siempre o siempre a la última. ArdLinux, sabemos que es una de las grandísimas distribuciones. ArdLinux junto a Debian, junto a LastWare, junto a Gen2. Pueden ser los cuatro pilares de Linux o GeneoLinux. Y los cuatro rayas, los cuatro reinas, podemos decir. Y a estas cuatro hay que tenerles un respeto máximo. Y ojo, cuidado, que no estamos hablando de poca cosa. ¿Y por qué no instalas Ard? ¿Por qué no? A mi edad no, ni a mi edad ni ya no es la edad, sino que no tengo ganas de empezar a decir una ArdLinux, una Gen2. Si Antargo me da un instalador gráfico que considero, digo, que es el mejor instalador gráfico que existe para cualquier distribución Linux, como es CNChile, instalador de Antargos, al cual yo le llamo cariñosamente Conchi, pues realmente no veo la necesidad de estar ahí una, dos, tres horas ahí, instalando una distro desde cero y luego configurándola, que no es instalarla en sí, sino luego tienes que configurar todo exactamente. Antargos te da todo eso mediante un instalador gráfico y tienes ArdLinux, porque Antargo es Ard, lo dicen ellos mismos, somos Ard, estamos orgullosos de ser Ard. Tienes ArdLinux con Antargos en un Pispás con propias configuraciones de Antargos, paquetes propios que luego puedes cambiar la configuración a tu gusto. Yo luego pongo el tema Ard, le he cambiado los iconos y le he cambiado cuatro cositas, que eso se hace en cuatro o cinco minutos y ya está. Entonces, ¿por qué Antargos? Antargos la potencia de ArdLinux, como lo tenéis, ArdLinux es una grandísima, como dije antes, la cual no tiene ningún tipo de duda y sobre todo Pac-Man. Pac-Man. Gestor de paquetes Pac-Man. Es que hay que decirlo con la boca llena, con la boca grande. Pac-Man. Pac-Man. Eso no tiene rival. Para quien conoce a Pac-Man, ya sea en ArdLinux, en Antargos, en Manjaro, en Kaos, en Chakra, y cualquier otra distro que use Pac-Man, que no las sé todas, pero quien conozca Pac-Man y quien haya probado a otros gestores de paquetes, no hay color. No hay color. Pac-Man. Pac-Man lo es todo. Pac-Man es Dios en los gestores de paquetes. ArdLinux, comodidad grandísima, wiki grandísima. Aquí está siempre ArdLinux presente y yo tengo a Antargos con su base ArdLinux. Entonces acedo a ArdLinux mediante ArdLinux. Podríais decir, sí, ¿por qué no Manjaro? Bueno, Manjaro es otra distro a la cual yo considero grande, grandísima, y la que recomiendo para medios y nobeles antes que a Antargos. porque Manjaro te lo da todo hecho en el sentido de que instalador gráfico para los drivers de las tarjetas gráficas, instalador gráfico para cambiar de kernel, en fin, una comodidad grandísima que tiene Manjaro en todo el mundo. Y entonces, pues por eso la recomiendo a... Es que me estaban llamando por teléfono, tengo silenciado, estoy mirando la pantalla, ves quién es que me está llamando. Sí me merece la pena contestarlo. Él decía que Manjaro, no la tengo quizás porque, por esa paradinha, ¿no? Yo me gusta tener todo pronto y rápido. Entonces, Antargos, al usar los repositorios de ArdLinux de manera directa, es decir, usa el suyo propio arriba y los de ArdLinux debajo, las actualizaciones son al mismo tiempo que la propia ArdLinux, es decir, cuando hay un kernel nuevo, pues te entra en Antargos al mismo tiempo que Ard, porque tiene sus propios repositorios. Manjaro tiene repositorios propios donde exportan los paquetes de Ard, hace una paradinha, como dice el replicante, donde ellos miran que todo está correcto y cuando ya ven que todo está correcto para su distro, si tienen que modificarlo o modifican, si no, no, le dan paso. Y no tiene esa inmediatez directa, es decir, no tienen ese canal directo con ArdLinux. Esto no quiere decir que sea malo. Ojo, para la filosofía de Manjaro es buenísimo. Es decir, ellos te quieren dar una Ard sin los riesgos y peligros que entrañan una Rolling Relics directa, como es Ard, que en cualquier momento pues hace falta de intervención manual, como vemos por aquí, en los anuncios que van haciendo el equipo de Ard cuando ahí hace falta que hacer alguna intervención. Entonces, por eso. Yo soy más de de estar en contacto directo con la madre, con Ard, ¿no? Aunque tenga que correr esos pequeñitos riesgos de cuatro cositas de estar en una Rolling Relics. ¡Ay, qué más físico! No puedo hablar. Y bueno, lo siguiente, AUR. AUR, ¿qué decir de AUR? AUR es un mundo de aplicaciones al alcance de la terminal en un solo golpe. Diferencias, por ejemplo, Ubuntu. Ubuntu tienes miles de aplicaciones en sus repositorios. Te faltan o no están actualizadas las que tú quieres. Puedes acudir a repositorios personales PPA que están en la plataforma Launchpans de Ubuntu. Y puede llegar el caso de que te juntes con 10, 15, 20 PPAs que no pasa nada. Es una forma de tener otro software. Son totalmente limpios. Ahí tienes el Launchpad para revisar todo. Pero eso, tienes que ir agregando PPAs y llega un momento en que se te llena todo de PPAs. OpenSUSE, la habéis visto en mi blog y también publiqué cómo poner los iconos de un repo personal de OBS de uno, de otro, de otro y al final te juntas con muchos repos distintos aparte de los propios de OpenSUSE, el de Pacman en ese sentido OpenSUSE sí me gusta pero el manejo de repositorios que si para acá, que si para allá, que si hay prioridades, que si ahora aquí, que si ahora allí, lo ve un poco que te deja así como un poquito que te choca, ¿no? Pero bueno, el que es OpenSUSE de toda la vida como el amigo Víctor y el amigo Soul Warrior y alguno más que ha comentado en mi blog pues no le entraña ninguna dificultad. Pero para los que nos vamos manejando ahora Pacman, ahora PT, ahora DNF, ahora CIPER, ahora no sé qué sé cuánto, pues quizás vemos que el sistema de manejo de repositorios que tiene OpenSUSE no es el, digamos que no nos deja tranquilos por así decirlo, que no es la expresión correcta. Me gusta más el sistema de repositorios que tiene una Debian por ejemplo o que tiene una ARS, Linux como estamos viendo. Entonces, bueno, AUR puedes instalar todo un mundo de paquetes que te hagan falta. Si no te hace falta ninguno, no instala ninguno. Si te hace falta uno, tomas uno. Si te hacen falta diez, tomas diez. Pero en este sentido es más limpio. Aunque instales 10, 15 paquetes de AUR, no tienes 10 o 15 repositorios distintos en tu Pacman.conf o en tu Mirror Release. Es decir, instalas desde un repositorio general que es como es AUR, el paquete solamente y ya, y no deja huella de repositorio. Sí, que tú puedes en OpenSUSE instalar de un repo personal el paquete y decirle al sistema como me han dejado en mi blog muy amablemente decirle que no conserve ese repositorio. Yo no lo sabía, muchas gracias a este usuario. O puedes, que digo yo en Ubuntu, instalar un repo PPA, instalar el paquete de ese repo PPA y luego quitar el repo PPA y quedarte con el paquete. Pero claro, si ese paquete se actualiza desde ese repositorio PPA, ya tienes que volver a poner el repo PPA para tener ese paquete actualizado. En AUR no hace falta todo esto. En AUR simplemente lanzas una orden de actualización desde la terminal para AUR y pataflow, como decimos aquí. Se actualiza. Pues bueno, sí, estar en Antergos tiene su cosita, tiene su cosita como tiene su cosita estar en ARS, pero esa es la salsa del rolling, ¿no? y bueno, vamos a ver por aquí que se ha actualizado el kernel hace un día, creo, un día o dos. Tenemos el 4810 y veis por aquí GenomaTrad22 vamos a hacer un screen TCH aquí tenemos a mi amiga Antergos bueno ¿qué va a pasar con una sola distro? No lo sé, no puedo decir si mañana pondré otra o si me voy a quedar aquí toda la vida y fijaros que me están dando ganas de volver a intentar Antergos en mi portátil que ya sabéis que me da mucho kernel panics en el Ather Aspire pero me están entrando ganas de probarlo de nuevo no sé si me atrever a afinarlo o no porque también tengo pendiente tengo pendiente de quitar ponerle compré un SSD para el portátil Ather Aspire y ponérselo como disco primario y el disco mecánico el disco duro mecánico dejarlo como secundario e instalar el sistema en el SSD y los datos pues dejarlos para el HDD pero no lo he hecho por flojera abrir el portátil que tiene muchos tornillos y hay que ir con cuidado extremo levantar el teclado una cosa tremenda hay que liar y por todo eso hace falta tiempo porque esas cosas van lentas y necesitas unas cuantas horas para hacer todo eso además tengo que comprar un adaptador que todavía no lo he comprado un adaptador para el disco duro mecánico donde va la lectora de la Ather Aspire pues adaptarlo y enchufarlo pues para que esté ahí de segundo disco duro y no he comprado todavía el adaptador vale muy poco realmente muy poquito pero siempre que he comprado algo en Amazon se me pasa se me pasa y he comprado todo menos el adaptador a ver si ahora con el Black Friday cae y no sé qué deciros más que estoy en Antarkos solamente quería contarlo por el hecho histórico de que verme solamente en una sola distribución en mi equipo en mis equipos por primera vez de hace muchísimos años o los aseguro que es verdad que no miento por primera vez hace muchísimos años tengo solamente una distribución en mi equipo en mi PC en mi equipo de escritorio y en mi portátil y eso me ha sorprendido a mí también lo mismo que a lo mejor les sorprenderá a muchos así que digo voy a contarlo ahí ya está ¿por qué? porque porque estas cosas hay que contarlas por cierto aquí tenéis este maravilloso os lo dejo el tema GTK siempre ya sabéis que uso ARK no tiene arribada a día de hoy tema de iconos PAPER me ha enganchado algo más que los PAPERUS y los PAPERUS son buenos pero los ARK están menos están un poquito más incompletos que los PAPERUS pero tienen su bacal los PAPER no obstante Thorin o ese ha elegido PAPER en vez de PAPERUS y el tema CELL también es PAPER tenéis que tenéis que instalar desde desde ARS desde perdón desde AUR tanto los iconos se llaman iconos no sé qué hit y el tema de CELL también bueno vamos a verlo ya que estamos por aquí en AUR vamos a poner PAPER vamos a poner PAPER si lo pongo bien PAPER tenéis el PAPER GTK TM hit y el PAPER icon TM hit el GTK también trae tema CELL aparte GTK lo que pasa es que yo no uso el GTK yo solamente uso el tema CELL y de GTK uso el ARK ARK GTK TM que viene en repositores de Antargos ARK GTK TM y nada más quería contar solamente eso que estoy muy contento con con Pacman con ARS con ARK con Antargos y que tengo solamente una distro en mi equipo de de trabajo diario que es el equipo de escritorio que es el que es el el Lenovo la mini torre Lenovo porque el portátil lo enciendo un poquito menos porque soy de pantalla grande y de teclado grande pero que eso que me siento como un poco raro ¿no? un poco desnudos desnudos de distros tanto tiempo Linux y o GN o Linux vamos a ir a ponerlo también para que no se enfadéis en la gente Geniolinus Linus Geniolinus llamadlo como queráis pero usadlo todas estas cositas estos bloqueos innecesarios y ya está eso no 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 hace falta ¿no? simplemente llamadlo como queráis Linus o Geniolinus pero usadlo y ya está si os gusta si no os gusta pues usad otra cosa yo ahí tampoco me voy a obligar ¿no? así que esto es todo amigos una pequeña reflexión en modo de vídeo seguramente lo si veo que que estrellando el audio sale bien sale con calidad y no sale ahí con a reempujones pues sale bien también lo subiré en formato de audio para el Samurai Jockey Podcast muchas gracias por haberme escuchado en estas locuras diarias y vosotros también podéis contarme las vuestras y me decís he subido un vídeo aquí he subido un podcast allí y os escucharé también cantado porque no no es solo en una no es solo en una dirección esto es recíproco y atentos ojo atentos que seguramente este fin de semana estoy mejorando del resfriado tengo la voz un poquito mejor seguramente este fin de semana haré el el programa de preguntas y respuestas donde saldré en directo vía speaker respondiendo a las preguntas que me hagáis ya ya avisaré para que por twitter porque cualquier otra red social me hagáis las preguntas y yo iré respondiendo en tiempo real en directo por speaker en un programa especial que se llamará Salmario Jockey responde o lo que sea responde o algo o o podcast respuestas o yo que sé algo similar a lo que hacen los youtubers con los famosos vídeo respuestas ya iré avisando y eso se hará en directo en speaker y se queda grabado luego en formato de podcast para quien no lo pueda escuchar en directo quien no pueda estar en directo pueda escucharlo en diferido en podcast también podéis participar en tiempo real vía twitter haciéndome la pregunta en tiempo real en directo en el chat de speaker si tenéis cuenta en speaker estando logjeados ya sea desde la página web o desde la aplicación de android o de ios también podéis o la aplicación de escritorio propia de speaker también podéis participar en directo nada más compañeros ya me despido mi nombre es Yoyo Fernández y salmorejokeek.com me podéis encontrar en mi blog arroba yo 308 en twitter y arroba salmorejokeek la cuenta de blog telegram.me salmorejokeek la el canal de telegram del blog y telegram.me barra salmorejokeek audios el canal de solo audios de salmorejokeek podcast nos vemos nos escuchamos y que tengan un excelente una excelente semana de salmorejokeek